entonces el último tema que vamos a ver aquí de teoría de conjuntos tiene que ver con una relación que hay entre la lógica proposicional y la teoría de conjuntos que la han visto sintiendo que la han venido sintiendo es una relación muy estrecha entre las dos entonces ¿cuál es la relación? si yo tengo una expresión de conjuntos construida con variables de conjuntos como A, B, C y con los símbolos vacío, unión complemento, unión, intersección vacío, universal, complemento, unión intersección, si yo tengo una expresión construida, ¿qué es una expresión? es una cosa de la forma como las que venimos haciendo A, unión, B y a eso le saco el complemento y lo intersecto complemento y lo intersecto con B menos C y a todo eso le hago no sé qué bueno esas son expresiones de conjuntos que me dan conjuntos que opero conjuntos para dar más conjuntos esa es una expresión de conjuntos entonces eso es lo que llaman una expresión de conjuntos que ha sido construida con esos símbolos y ahora llamemos E, P S es de set en inglés conjunto es una expresión de conjunto y E, P es P de proposición una expresión de la lógica proposicional construida a partir de esta de aquí pero construida haciendo estos reemplazos vacío si había un vacío en mi expresión le pongo falso si había universal le pongo true si había unión le pongo disyunción si había intersección le pongo conjunción conjunción y si había complementación le pongo negación o sea que a esta formulita a esta que yo estaba escribiendo aquí en lógica proposicional la equivalente sería A visto como letra proposicional O B complemento es negado intersectado es I B menos C sería A la diferencia es por definición B intersecto complemento sería B I no C esta expresión en conjuntos tiene un equivalente que llamamos la expresión en lógica proposicional ahora que tienen de especial esas dos expresiones que tienen de especial esas dos expresiones que si a mi me dicen que una expresión de conjuntos es igual a otra o sea que un conjunto es igual a otro entonces yo puedo decir que eso es verdad si y solo si la expresión de S escrita en función de proposicional y la expresión P escrita a partir de FS proposicional es equivalente o sea dos conjuntos son iguales si sus expresiones en lógica proposicional son equivalentes esa es la relación que hay entre la lógica y la teoría de conjuntos más un conjunto está incluido en otro si la expresión proposicional implica la otra y aún más si un conjunto es el universal es porque esta expresión es verdadera o sea esas son las equivalencias que hay entonces por ejemplo me dicen A unión a inter B es igual a entonces yo digo para responderme eso puedo demostrarlo como venimos haciendo o puedo convertir esa expresión en una equivalencia ¿en cuál equivalencia? en la equivalencia A O A y B equivalente A y ver si esta equivalencia es verdadera es teorema en la lógica proposicional entonces este teorema es un teorema en la teoría de conjuntos entonces yo podría decir como soy tan duro en la lógica proposicional cuando me pidan demostrar algo en conjuntos mejor lo paso a lógica y ya en la lógica trabajo y si lo demuestro en la lógica digo entonces en conjuntos también es cierto pero hay que tener cuidado porque no todo se puede traducir así este es el segundo si me dicen demuestre que A inter B está incluido en A eso es equivalente a demostrar que A y B implica en la lógica proposicional o si me dicen demuestre que A unión A complemento de A universal es equivalente a demostrar que en la lógica proposicional A unión A unión no A es una verdad si solo si si solo si es un si solo si si señor entonces ese es ese es como el metateorema que relaciona a a la lógica de predicados con con la lógica proposicional con los conjuntos y pues lo pueden usar si les parece útil pero no necesariamente no les recomiendo estarlo usando todo el tiempo hay una equivocación que se hay un hay un hay una equivocación que se suele cometer fíjense que mi expresión de mi expresión de conjuntos solo tiene estos términos fíjense que por aquí no hay implicación por ninguna parte luego la implicación no la hemos traducido en conjunto ¿cierto? entonces cuando a uno le dicen cosas como las que teníamos aquí esta A unión B igual B implica A incluido en B esta es una expresión de conjuntos esta es una expresión de conjuntos esta también pero esta no hace parte de expresión de conjuntos y completa es una predicado implica otro predicado una proposición y otra proposición luego esto completo no lo podemos reemplazar yo no puedo reemplazar esto y dejar y lo implica ahí aquí estoy hablando de conjuntos aquí estoy hablando de conjuntos pero aquí estoy hablando de si una cosa implica la otra entonces a esta no la puedo reemplazar de hecho no hay como reemplazarla pero no es que entonces como no hay como reemplazarla la dejo y eso da lo mismo no ahí ya la cosa no funciona entonces hay un caso con ese término 8 y 54 hay un caso con ese término que les voy a preguntar por ejemplo si yo sé que A inter B es igual a vacío y también sé que B inter C es igual a vacío y también sé que A inter C es igual a vacío puedo concluir puedo concluir entonces que A ya me confundí el ejercicio es no entonces es al revés si A inter B no es vacío y B inter C no es vacío y A inter C no es vacío entonces puedo concluir que A inter B inter C no es vacío tengo tengo tres conjuntos sé que la intersección entre A y B no es vacía la intersección entre B y C no es vacía la intersección entre A y C tampoco es vacía entonces puedo concluir que la intersección entre los tres no es vacía ¿qué dice? ¿tú crees que sí? ¿quién más cree que sí? ¿por qué cree que no? porque la intersección entre los tres no no está vacío B inter C tampoco está vacío A inter C tampoco está vacío entonces luego si hay intersección entre B y C hay intersección entre C y si hay intersección entre A y C hay intersección entre C entonces entre dos y tres hay intersección así ya estoy haciendo el dividido y entonces ¿dónde? entonces la intersección entre A y B no es vacía voy a poner que hay alguien aquí ¿listo? la intersección entre B y C no es vacía voy a poner que hay alguien aquí la intersección entre A y C no es vacía o voy a poner alguien aquí ¿quedó alguien aquí? los que son intersección de A, B y C ¿dónde quedaría? aquí pero no puse a nadie ahí ¿se cumple lo de la izquierda? A inter B no es vacío aquí hay alguien B inter C no es vacío aquí hay alguien A inter C no es vacío aquí hay alguien A inter B inter C es vacío no hay nadie o sea que esto no implica eso porque no quise poner nada ¿cuál ejemplo tiene ahí? no, en un gráfico muestra si es más fácil muestra yo lo dibujo acá pero es que en este no, no, ya entendí ya entendí ya entendí lo que dibujo ahí pero lo que dibujo ahí bueno el dibujo de él es igual al mío solo que él no pone puntos sino que él dice si se intersectan los intercepto en cambio yo como aquí no puse puntos aquí no hay nada es como es como si él hubiera quitado este pedacito del dibujo ¿sí? es como si hubiera quedado ese pedacito del dibujo pero lo que yo puse son aquí hay elementos aquí hay elementos aquí hay elementos aquí hay elementos en todas partes hay elementos por todos lados puse puse por todos lados pin, pin, pin por todos lados menos aquí aquí no puse y eso puede ser o sea que el hecho de que esto suceda no implica que esto suceda pero si ustedes cogen y vuelven esto si usted entonces a esta a esta a esta expresión no le pueden aplicar el teorema el metateorema de la deducción el metateorema de la deducción dice si usted tiene una expresión de conjuntos igual a otra expresión de conjuntos entonces vuelve un teorema pero aquí no dice eso aquí dice tengo una expresión tengo es una implicación esa no es una expresión de conjuntos es una expresión de lógica pero ustedes suelen confundir esto y logran decir ah esto por el metateorema de la deducción significa que no no es cierto que a y b sea equivalente a false y no es cierto que b y c sea equivalente a false y no es cierto que b y c sea equivalente a false implica que no es cierto que hay y eso que va a dar ahí si lo pueden demostrar porque ese no es de las cosas que puede utilizar el teorema de la deducción pues el metateorema de representación porque el metateorema de representación dice y es lo que quiero que les quede claro dice que cuando tengo una expresión de igualdad entre dos expresiones de conjuntos esa no es la que había ya porque allá había una implicación cuando tengo una expresión de esto incluido en esto eso no es lo que había ya entonces si no está en estos casos no puede traducir el metateorema de representación tiene que estar en estos casos si no lo puede ¿listo? entonces si no lo logran eh eh digamos eh ¿cómo se llama? aprender bien no lo usen porque lo van a equivocar pero si lo logran entender bien úsenlo porque entonces todo lo de la lógica sirve para demostrar cosas aquí nos vemos el próximo hoy es jueves el próximo martes bueno por favor preparen clase y todo eso chao chao obviamente technically pero